hola que tal amigos los saludo presentándoles el día de hoy un nuevo vídeo hablándoles del juego de dark souls prepare to die edition en este juego lo que podemos encontrar y a diferencia de dark souls normal que es este a diferencia de este juego en este ya podemos encontrar el dlc incluido en el disco no pueden comprar en la playstation network sin embargo ya en esta versión ya viene en el disco ya instalado por si cualquier cosa en playstation 3 se les llega a descomponer el disco duro y llegan a perder la información o algún día la contraseña de la cuenta y bueno pues es es este algo que se pierde no y aquí no aquí ya lo tienes en un disco y ya es mucho mucho pero muchísimo mejor tenerlo así en forma física y bueno este es el la caja del juego la portada que muestra el personaje de el dlc el caballero artorias además de que también como extras bueno pues vienen los jefes viene la pelea contra el caballero artorias algunas armaduras armas una arena en donde se puede pelear uno contra uno dos contra dos o cuatro peleadores juntos ahí aquí vemos las diferencias en la parte de atrás de los discos ahí se puede apreciar y en cuanto a este el disco también muestra el caballero artorias igual el manual el juego salió por ahí el 2011 así es de que bueno no es nada nuevo para algunos pero más sin embargo para algunos otros pues si les les interesa no obtener información así que bueno si tienen oportunidad de conseguir esta edición que ya la que viene completa pues la verdad se las recomiendo el manual igual viene en blanco y negro y este juego a pesar de que es la versión europea pero si tiene subtítulos en español viene subtitulado en español el juego para que bueno los de habla hispana podamos entenderle no los que hablan español está el disco y bueno pues esta es la la edición completa del primer dark souls el segundo dark souls igual también tiene una edición edición ya que ya contiene los tres dlc es en un solo disco igual como les digo a mi parecer es conseguir estas ediciones es muchísimo mejor tenerlas ya en un disco físico y bueno por mi parte sería todo no sería mostrar nada más el motivo del vídeo era mostrarles esta edición para los que no supieran hacerles saber de ella para aquellos que quieren comenzar en dark souls este si tienen oportunidad de este juego pues mucho mejor si no de todas formas consiganse el juego normal de dark souls y si tienen la posibilidad de comprar el dlc en la playstation network pues adelante no y bueno por mi parte sería todo saludos al buen edén que pidió saludos ahí en el vídeo anterior saludos y bueno este saludos igual a todos los que ven el vídeo a mis suscriptores espero que les haya gustado y ya saben si les gustó denle like si tienen algún comentario por favor déjenlo y bueno gracias y eso es todo